¿Qué es la ley de jubilaciones? Hay que defender la ley de jubilaciones porque es una conquista de la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación que permite jubilarnos en mejores condiciones, pero que también tiene un impacto altamente positivo en el sistema educativo. Estamos acá principalmente porque entendemos que es necesario ponerse en firme contra gobiernos que tratan de afasallar la caja de jubilaciones, las leyes y nuestro sistema previsional, leyes que nos costaron años de lucha conseguir y no puede ser que en unos meses las perdamos. Y pensar en lo que es la escuela pública como nuestro objetivo, ayer, hoy y siempre. Bueno, nosotros tenemos una ley de jubilaciones en la provincia y un régimen opcional docente que ha sido producto de la lucha sostenida de los docentes organizados en AMSAFE. El Estado se tiene que hacer cargo de este sistema de reparto solidario como lo viene haciendo. No es posible mantener una caja sin el aporte del Estado. Considero que la ley de jubilación es una de las cosas más grandes que conseguimos a través del gremio. Para tratar de defender y de lograr que siga el 82% móvil, la caja de jubilación en la provincia y que seguimos disfrutando de algo que es nuestro y que nos corresponde, que es un derecho logrado. Un docente no puede estar muchos años delante de los alumnos porque es un desgaste y el gobierno lo tiene que entender. La caja no se toca. Para nada. No se toca. La caja no se toca. La caja no se toca.